¡A vos, Feverio! ¡Este es un jodido contento de supervivientes! ¡Ey! ¡Los estoy consiguiendo! ¡Estoy volviendo en mi esquela! Después de seis años ¡Está evolucionando! ¡Ulalá! ¡Evolución! ¡Vamos! ¡Buenas historias! Quiero contar Tiene el principio y no el final ¿Qué trata? Sobre esta vida y reloj ¿Y dónde está? No se pinta de cambiar Si lo haces para mal Porque estamos estancados Y ya no hay vuelta atrás ¡Vamos, Feverio! ¡Alegría sea! ¡Alegría sea! ¡Alegría sea! ¡Alegría sea! ¡Alegría sea! ¡Está jodida la vida! ¡Está jodida! 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 Que trata sobre esta vida Y de la jodida que está Esta jodida, la vida, esta jodida que está Esta jodida, la vida, esta jodida que está Esta jodida, la vida, esta jodida Porque me he quitado esa vida Y si lo haces para más Porque estamos desatados Y de la jodida, la vida, esta jodida, la vida, esta jodida Y de la jodida, la vida, esta jodida, esta jodida Esta jodida, la vida, esta jodida Y de la 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 jodida, la vida, esta jodida Jolida, 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 jolida. ¡Viva! ¡Soy llevando su pelea! Miren si no está vestida. No se quiere más esperanza, Ya se quiere, ya se quiere properlyee! Y esta jovena, la vida, esta jovena, levante Esta jovena, la vida, esta jovena, levante Esta jovena, la vida, esta jovena Esta historia se va a acabar No lo he pensado en final Pero eso me da igual Yo no la pienso terminar 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 La vida está jodida y la humanidad Jodida